En el vídeo de hoy realizaremos un tamiz o criba con madera de palet. ¡Vamos a ello! Las tablas de palet se obtienen fácilmente con una palanca y un martillo, pero se ha de tener paciencia y hacerlo lentamente. De esta manera evitaremos romper o agrietear las tablas. En la descripción os dejo una lista de materiales que vamos a utilizar. Podéis elegir las dimensiones que queráis. Yo realizaré una criba de 60 x 40 cm. Marcaremos dos veces para trazar una línea recta. Para realizar el corte podemos utilizar un serrucho, algún aparato eléctrico destinado a este fin, o también llevar las tablas a una carpintería o taller para que nos realicen el corte. Con una broca de un grosor menor al tornillo que utilizaremos, abrimos el camino que deberá seguir este tornillo. Dos en cada unión. Ahora presentamos y atornillamos los tornillos. Lo mismo con los restantes. A continuación vamos a colocar una tabla a cada lado de forma que se refuerce la estructura y tengamos un sitio donde agarrar el tamiz cuando estemos trabajando. Dejaremos que sobresalga 3 cm del rectángulo principal. Ahora con el otro extremo. Como esta será la parte por donde lo agarraremos, vamos a lijarlo para no astillarnos. Volteamos, colocamos la malla metálica y la recortamos. Una forma de sujetarla es atornillando utilizando encima una placa o arandela. Otra forma es clavando un fino clavo. Cuando se haya introducido las dos terceras partes de este, lo doblaremos para que sujete la malla. Y listo. Espero que os haya sido útil. Si os ha gustado dejad los deditos arriba y nos vemos en un próximo vídeo.